Continuamos en Noticias Globo, Audición Economía, nos acompaña a esta hora Ronald Balsa, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Le dejaba una consulta antes de irnos a la pausa y es el tema metodológico a la hora de revisar lo que es el comportamiento o el desempeño económico del país y cómo hay diferencias sustanciales a veces en cuanto a lo que son las mediciones de inflación o índice nacional de precios, como lo vemos en diferentes áreas que lo publican, quizá no las oficiales, pero que también han sido a lo largo de la historia del país de confianza. Sí, se han convertido en referencia. Bueno, en primer lugar hay una economía subterránea a la que se le tiene que prestar mucha atención. Las Naciones Unidas lo ha advertido en el manual de cuentas nacionales que sigue el Banco Central y que en países como el nuestro, en el que tenemos unas regulaciones como la que mencionabas hace poco, de control de precios, amenaza de expropiación. Esa economía subterránea tiende a crecer y a organizarse. Por eso, dependiendo de quién se le preguntan los precios, hay una dispersión de precios muy alta. Hay bienes incluso que desaparecen de los comercios formales, como durante un tiempo estuvo la harina de maíz desaparecida y aparecen en comercios informales. Y por esa razón, cuando el Banco Central va y pregunta el precio de un bien que no aparece porque es escaso, pues posiblemente el precio que coloca es cero porque no logra comprarlo o coloca el precio que fue fijado por el gobierno, pero en otra parte donde sí se consigue estar a un precio muy superior. Por eso el Banco Central debería haber publicado el índice de escasez, que también lo publicaba previamente. O sea, una cifra no se puede interpretar aisladamente de las demás. Por eso hay que buscar en las cifras del INE, por ejemplo. El INE publica... ¿Que tampoco las ha publicado? No las han publicado desde el 2014. Y allí uno podía encontrar, por ejemplo, dónde las personas compraban sus alimentos, porque no es lo mismo comprarlo en un abasto o en una de las misiones Mercal, por ejemplo, que ya desapareció, o recibirlo en una caja clapa. Y uno necesitaría saber cuál es la proporción de la población y cómo se reparte y en qué lugares compra, porque eso afecta la interpretación de los precios. Y si no tenemos las cifras fiscales, porque no las tenemos, si uno entra a la página del Banco Central, lo que aparece es muy poco con respecto al consumo final del gobierno. Por ejemplo, algunas medidas muy generales sobre el gasto público. Esas medidas no nos ayudan a saber para nada la vinculación entre el gasto que el gobierno hace y el financiamiento monetario que generó esta hiperinflación. Es decir, nos falta mucho para tener una visión completa sobre la economía y el Banco Central tiene esa información, el Ministerio tiene que tenerla y el INE también, y deberíamos tenerla completa. Sí, porque además el INE también debería publicar los niveles de empleo y debería publicar los niveles de informalidad que existen hoy en el país, así como los índices de remuneraciones, que ya para 2012, más del 70% de la población vivía con dos salarios mínimos. Si hoy habláramos de que eso se mantiene o eso se agudizó, estaríamos hablando prácticamente de un empobrecimiento agudo. Y el Banco Central tiene un índice de remuneraciones para el sector público y el privado, separado por actividad, y no lo actualizó, lo mantiene hasta el 2013. Dentro de lo que dio Banco Central de Venezuela también estaban las cifras del Producto Interno Bruto, evidencia en una caída del 52% en la economía, cifras que se parecen a lo que se había venido comentando, una pérdida del 50% de la mitad de la economía del país. En este caso veíamos cómo entre las cifras y el desglose que se daba, el sector de la industria era el que tenía una de las mayores caídas, 76.2%, construcción 95%, el comercio 79.4% y el sector, en este caso el sector petrolero, 47%, prácticamente lo que mueve un país. Sí, y allí uno puede observar contradicciones entre cifras. Y la banca, también tenía una gran caída. Sí, Luis Oliveros, por ejemplo, comentaba que la caída en el producto de construcción ponía a uno a dudar sobre la cifra de la misión vivienda, por ejemplo, porque la caída de la construcción ha sido muy fuerte. Y muchas de estas caídas arrastran a otras. Si nosotros pensamos que, por ejemplo, el sector eléctrico es uno que dentro del PIB tiene una participación pequeña en términos relativos, todos nos damos cuenta que cuando se va la luz se detiene toda la actividad económica. Por eso las interrelaciones son tan importantes entre los distintos sectores. Y hablando de interrelaciones, el hecho de que todo lo que tiene que ver con el sector siderúrgico, de donde vienen las cabillas, todo lo que viene a ver con las cementeras, muchas de estas expropiadas y hoy en manos del Estado, generen que también el sector construcción, además de, por supuesto, la contracción económica y la imposibilidad de un venezolano adquirir un inmueble, haya generado esto. Sí, lo que ocurre cuando uno se pregunta por qué el sector comercio se contrae en un país como este o el sector bancario se contrae, si fueron de los sectores que impulsaron el crecimiento durante los años previos al 2012. El hecho de tener menos divisas y un control de cambio rígido como el que se tuvo acá imposibilitó para muchos poder importar y vender y eso era lo que en buena medida movía el sector comercio en un país que tenía un crecimiento bastante limitado en otras actividades de producción. Y en el caso del sistema bancario, pues esta hiperinflación y todas las restricciones que se han ido colocando y que ahora son peores con el encaje, hacen que la actividad de intermediación sea cada vez menor, no digamos ni siquiera menos rentable, sino que es menos posible producir intermediación. Deja esto en evidencia que el gasto público fue ineficiente, la forma de realizar gasto en el país no movió a la economía, por el contrario se evidencia al ver el sector industrial en una caída más del 70%, una caída del sector construcción de más del 90% y el sector bancario en más de 80%, nada más por tocar esto y el sector construcción estaríamos en evidencia en cuanto a que esto fue efectivamente una economía de puertos, se acabaron los dólares, se acabó la importación y se acabó la economía. Y no solamente fue ineficiente, fue destructivo. O sea, yo pienso que ese gasto fue como una tubería que recibe demasiada agua y revienta la tubería y queda agua por todos lados y cuando se va el agua pues no hay manera de moverla nuevamente. O sea, lamentablemente este gasto destruyó opciones de producción privada, generó incentivos justamente para la fuga de capitales. Entre las cifras interesantes que publica el banco están las que tienen que ver con la posición internacional de inversión, que es donde uno puede ver la enorme cantidad de recursos que entraron al país y se fueron del país, tanto por el sector público como el privado y como dentro del privado justamente empezó a caer en los últimos años. O sea, algo que nos debería hacer pensarlo, cómo es posible que esos recursos incluso cayeron fuera del país en medio de la contracción en la que estamos. Lamentablemente son parte de las cifras que nos ha dejado el Banco Central de Venezuela en las últimas semanas y finalmente quisiera consultarle, esto es parte o evidencia de quién era la guerra, hacia quién. Bueno, el presidente Hugo Chávez en el año 2010 declaró la guerra, la declaró el presidente Chávez contra los burgueses y los burgueses eran los empresarios que estaban en la gente de Cámara, entre ellos Lorenzo Mendoza y eso se puede verificar, la declaró en el 2010 embarquecimiento. Le agradezco haber estado con nosotros la tarde de hoy en Noticias Globo, Visión Economía, Ronald Balza, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica de Andrés Bello. Nosotros así llegamos al final por la tarde de hoy, recuerden como siempre en nuestras redes sociales, arroba economía guión bajo gb o arroba m martínez guión bajo gb en Instagram, marielamartínez.er, tengan todos feliz tarde.